Muy buenas toco fanáticos y toco fanáticas, ¿qué tal están? Yo soy Wolf, bienvenidos a otro vídeo en 3 semanas En esta ocasión vamos por fin a revisar, a reaccionar, a analizar y dar una opinión del primer tráiler oficial de Kamen Rider Gatchar O Gatchar, el cazador alquimia de cartas Pues sí, ya tenemos primer tráiler de Kamen Rider Gatchar junto a la rueda de prensa que fue hace algunas horas Prácticamente hoy en la madrugada de aquí de España Y tenemos información del caz, información más o menos de la trama y obviamente el tráiler, el cual reaccionaremos ahora Y luego como siempre pasaremos a nombrar el elenco con sus respectivos personajes y una pequeña descripción de cada uno Y también puede que haya alguna curiosidad por ahí que tenga que decir también Así que no me enrollo más y vamos a ver ese tráiler de Kamen Rider Gatchar Y bueno, ya estamos aquí preparados con el tráiler en mano en esta tablet auricula dispuesto Que siempre se me olvida Y vamos a darle en 3, 2, 1 Los alquimistas Ahí está Gatchar con todas las shaming cartas Nuestro querido Yuki Yudai Ahí, ya va a entender que él tiene que cazar las cartas Kamen Rider Gatchar con todas las cartas Jotaro, Jotaro Un estudiante Hopper One Va a interactuar en la serie Está la compañera La protagonista chica que siempre anda con el protagonista Estos son los otros protagonistas que luego intagaremos en ellos La madre de Jotaro que también hay algo curioso de ella Todos los alquimistas tienen un anillo de color Las villanas Que son 3 hermanas Y una chiquitita Él quiere ayudar El protagonista siempre quiere ayudar Y le dan el Gatcha Driver Y aquí está el anterior dueño Si no voy mal Del Gatcha Driver Quien le da el Driver y las cartas Hopper One Y el Tren Aquí sale el sonido de Ichigo La pose de transformación Chulo eso que es así Y se abre Recordemos que los combos son combinatorios Aquí combina una carta bicho con una carta de transporte Ahí está el arma Que dispara cartas Y la Rider Kick Oh, guapo Sale el humo del tren Y pega el salto del saltamonte Y la Rider Kick Está guapo Simple No como las otras Rider Kick Que hemos estado viendo Pero está bien Y aquí se ve como se convierte en carta el bicho O como lo atrapa mejor dicho Este es uno de los Bueno, el rival El rival a vencer Que creo que tendrá una rivalidad Entre ellos Por cazar a los Kemi Ahí se mostró el traje del rival El 3 de septiembre Empieza esta nueva aventura Muy, muy chulo Me gustó el tren Me gustó, me gustó, me gustó Hay cositas que destacar Como el hecho de que De nuevo estamos con los estudiantes Esto es muy force Y también se podría decir Que es un poquito a Ghost Por el hecho de que Tiene que capturar a estos Kemi Y en Ghost se tenían que capturar a los héroes Con los Icons Así que hay una especie de force con Ghost También se podría decir Que tenemos Esos combos de cartas Que también se podría decir Que en Blade También había combos De las cartas también También sacaban poderes Entre algunos personajes Destaco el hecho de las villanas Que son 3 Esto me lo comentó Necron Que son como las Estas diosas Que salían en Hércules Las diosas griegas Que van con un ojo Aunque creo que son como Más egipcias Que otra cosa Sí, tienen un traje más egipcio Y curiosamente La más pequeñita Es la mayor de las hermanas Curioso Lo del caballero este Que le entrega las cartas No sé si lo veremos Con el traje de Gocha Directamente le dará El driver y las cartas Y el rival Que tiene un traje hecho por él Según leí en alguna parte También es un cazador De cartas De los Chemi Es como Yudeyuki De Yu-Gi-Oh! GX Y Chaz Chaz vendría siendo el rival Bueno, pasamos ahora A ver el elenco A hablar un poquito De los actores Y de la descripción De los personajes Vamos a comentar un poquito De todo Algunos datos curiosos De los actores Porque hay actores Que han vuelto A una serie de Top of the Sub Empecemos Con los protas Más principales Por decirlo Tenemos Al actor Junsei Motojima Quien interpretará Nuestro Kamen Rider Gochar Y Chinose Hotaro Estudiante De secundaria No muy bueno estudiando Pero sí bueno En los deportes Da máxima prioridad A ayudar a su madre En el restaurante Tenemos otro restaurante En una serie Kamen Rider No sabe Que le depara su futuro Y quiere buscar Algo que lo motive Su frase es Gacha O lo conseguí Y es fanático De la cocina Después de conocer A Hopper One El saltamontes Kudo Le confió su cinturón De transformación Kudo Es este señor Que le entrega El driver Con las cartas Tenemos a la compañera De Hotaro Quien es la actriz Matsumoto Nayo Ella interpretará A Kudo Raini Que es la compañera De Hotaro Con unas excelentes notas E hija de Uno de los alquimistas Más poderosos Y famosos Fuga Que es el que le entregó El driver A Hotaro Ella asista A una escuela De alquimistas Bajo la escuela O sea tendremos dos escuelas La de arriba normal Y la de abajo De alquimistas Ella es testigo De la escena En la que Hotaro Se convierte en Gotcher Y comienza A trabajar juntos Su padre Fuga Fue un alquimista Quien robó Las Sheminkar Hace 10 años Y desapareció Y ella quiere saber El porqué Así que también tendrá Su subtrama Aquí tenemos Al rival Del protagonista Quien es el actor Fujibayashi Yasunai El interpretará A Kurohane Spanner Un graduado De la academia alquimia Y un alquimista De clase superior Enviado por la organización Superior Para recolectar Las Sheminkar Y en la batalla Usa un traje Llamado Balabar Quien él mismo creó Será como una especie De Sheisa Y seguramente Luego pasará A tener su propio Driver Y se transformará En Kamen Rider Y será el secundario O quizás Sea el rival Pero salga otro Rider Y él sea el terciario Seguimos con la actriz Oto Abe Que interpretará A Ishiou Renge Un alquimista De Kansai Que va a la misma Escuela de Ruines Ella siempre está tratando De vender la Sheminkar A Kotaro Le gusta el dinerito Y tiene una larga relación Con otro compañero de clase Rikiya Tomizono Quien interpretará A Suruhara Sabimaru Otra alquimista inteligente Que asista a la misma clase De alquimia que Rene Tiene a la inteligencia Artificial Isaac De lengua pilada Integrada en la tableta Que lleva para seguir Sus conversaciones Vale Seguimos Tenemos a un profesor Quien es el actor Rikuto Kumaki Quien interpretará Al profesor Minato Que es un profesor de historia Pero En realidad Tiene una identidad Secreta El cual es Un maestro De la alquimia Que trabaja también En la escuela del sótano Tenemos a la madre De Jotaro Quien es Yoko Minamino Y a quien interpretará A Tamami Tamami Mami Y Shinose Que como bien dije Es la madre del protagonista Quien dirige el restaurante De comida preparada Cree en su marido El cual viaja al extranjero Como aventurero Y cuida cariñosamente A su hijo Que descripción más rara Pues Dato curioso de esta actriz Y es que Joko Apareció antiguamente En otra serie Toku Donde ella hacía De una guerrera colegiala No recuerdo muy bien Como se llama La serie Pero dejaré una imagen Por aquí Y el nombre de la serie Por si tienen curiosidad De verla Aquí tenemos A un compañero Del protagonista El típico compañero Que no tiene poderes No hace muchas cosas Solamente acompaña Y supongo que tendrá Los momentos más cómicos El cual es el actor Kabe Amon E interpretará A Ryo Kageyiki Compañero de clase de Jotaro Y un chico que Ama el ocultismo Bueno Si Seguramente Si Haga las partes Cómicas de la serie Y aquí tenemos A uno de los personajes Que si me llamó Mucho la atención Quien es el actor Ishimao Kanji Quien es Kudo Fuga Que es el padre De Reini Destacado alquimista Quien se dice que Perdió la Sheminkaro La robó No sé si está bien Introducido Pero en realidad Estaba protegiendo a Reine De las tres hermanas De la oscuridad Que ahora vamos con ellas Pero cuando fue acorralado Le confió a Jotaro El Gachadro Lo yudo sería que Vieramos a este alquimista Con el traje primero Y luego dárselo a Jotaro Entramos con las villanas Que aquí las tengo anotaditas Son tres Y curiosamente La mayor es la menor Y la menor es la mayor Otoroposu O Atropos Le pusieron aquí La hija mayor De las tres hermanas De la oscuridad Que es un grupo Que explota la alquimia Para operar Entre las sombras Ella apunta A los 101 Sheminkar Para controlarlos Parece una niña Pero en realidad Es una poderosa alquimia Por favor A obtenerse Los que quieran tenerla A ella como la waifu Del programa Por favor No tengan pensamientos impuros Porque si no Que los conozco Siguiente La segunda hija De las tres hermanas De la oscuridad La actriz Canon Miyariara Miyariara Quien interpretará a Kuroto Ella es la segunda hija Y es muy buena En combate Deciros también Que con esta actriz Completamos el cuarteto Del equipo de soldados De Amazonas Y la hermana menor Quien es la actriz Sakamaki Arisa Quien interpreta A la hija menor La Keshis Y ella es una alquimia Especializada En activar cosas Con su arpa en boca Que no sé Cómo traducirlo Supongo que activará cosas Con el arpa Que tiene ahí Y eso Pues eso sería el cast De Caminar Gocha Y también Obviamente se anunció El opening De Gocha El cual se llama Shemi for History O Shemi X History Cantada Por el dueto Back On Back On Y para terminar Ya todo esto Pues Si no lo sabéis Pues esto lo anunciaron Ya El fin de pasado Se anunció Que el sweet actor Principal Que pondrá Los movimientos De Gocha Es el sweet actor Eitoku Quien es Un sweet actor Muy popular Entre el fandom Japonés Del Tokusatsu Ya que ha interpretado Varios Kamen Rider Secundarios Y terciarios Y por fin Después de casi Diez años Le dieron El Rider Principal Y supongo que es Algo Bastante Bonito Para alguien Que ha estado Trabajando Año tras año Dando movimientos Recibiendo golpes Cayéndose Y demás Así que Felicidades A Eitoku Opinión rápida De lo que hemos visto Pues Una serie Que me llama mucho La atención Por el hecho Esto de Los alquimias El hecho De que tengan Que ir a Capturar monstruos En cartas Me hubiera gustado Que aparte De que las cartas Fusionaran como combos En el driver Tuvieran otra utilidad En la serie No sé Que los estudiantes Jugaran con las cartas Las normales Las que no tuvieran Monstruos Las que no tuvieran Poderes Hubiera estado muy guapo Ya que El Merchant Se lanzará Prácticamente En cajas Donde Las cajas Tendrán sobres Con cartas Y claro Eso se ve mucho En TCG Y eso Ya está muy guapo Que lo implementaran En la serie Pero al final No será Yu-Gi-Oh En su totalidad Pero sí Podría decir Que estamos Ante un Sakura Capturider Porque tienen que Capturar monstruos En cartas Y Me gustan mucho Los personajes Llaman mucho la atención Las villanas Es muy raro Ver villanos Humanos Casi siempre Son monstruos Demonios Y cosas de esas Así que Está bastante bien Deciros También que Me va a llegar La cajita De la fase 00 Que la pude conseguir Al final Así que Supongo que habrá Apertura La próxima semana No sé si la sacaré El sábado O domingo Depende Porque quiero Hacer esa apertura Como siempre Con Nao Pero si no Pero si no Nao Pues Trataré de hacerla Yo solo Y así la tendremos O sábado O domingo El video en el canal Así que Atentos ahí Muchas ganas Tengo ya De que empiece Cámara de Cochard Quiero saber Vuestra opinión Aquí abajo En los comentarios Díganme ¿Qué les pareció El trailer? ¿Les gustó Esta temática De cartas y alquimia? Se ha revelado Un pack especial Con dos cartas De alquimia De combo De fusión De aquí Les dejo La foto Si te gustó Esta reseña Pues Darle un buen Ride el like Si te gusta El contenido Obviamente Suscríbete Y dale a la campanita Para que te avise Cuando subamos Un nuevo video Un saludo A los nuevos suscriptores Y un abrazo A los que me siguen Desde hace mucho Nos estamos despidiendo Yo soy Wal Nos veremos En otro video Taku Fanáticos Para más contenido Visiten nuestro canal Y si les gusta Suscríbanse Nos vemos En un próximo video